Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y es un placer poder estar con ustedes en este su noticiero Líder TV. Para iniciar su semana bien informados, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy lunes 11 de julio. Del acontecer local con información de Ricardo Flores, el acceso al servicio médico en cualquier parte del país, la creación de un expediente clínico digital y la afiliación inmediata a pacientes con cáncer y adolescentes embarazadas forman parte de los nuevos beneficios del Seguro Popular para la población abierta. El coordinador regional del Seguro Popular, Manlio Fabio Benavides González, sostuvo que el objetivo es ampliar la cobertura de este servicio, sobre todo para aquellas personas que carezcan de seguridad social. Finalmente, dijo que se agilizarán los trámites y procedimientos para el tratamiento de pacientes que consumen regularmente el mismo o similar medicamento, de tal manera que sea atendido con prontitud y diligencia. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder-web. O bien, si prefiere la manera convencional, nos puede llamar a la línea Líder. El número es el 711-2222. Cualquiera que sea el medio por el cual nos contacte, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y sugerencias. Siguiendo ahora con la información de Víctor Quintero, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Jurisdicción Sanitaria número 5 en Nuevo Laredo invitan a vacunarse en contra del sarampión, luego de darse una alerta nacional por casos presentados en Europa y Estados Unidos, buscando que el país esté preparado y logre que se continúe sin ningún caso de esta enfermedad. Ángel Contreras, médico del Hospital Zona número 11, señaló que es muy importante que los padres de familia verifiquen las cartillas de vacunación de sus hijos, los cuales se les debió aplicar dicho medicamento al cumplir un año y posteriormente cuando lleguen a los seis años de edad. De lo contrario, es importante aplicársela si es menor de 14 años. El epidemiólogo mencionó que desde los años 90 no se han presentado casos de brote de sarampión, pero entre los años 2000 y 2007 se presentó esta enfermedad principalmente en el centro del país. Sin embargo, el rango de personas vulnerables o en peligro de padecer esto se ha movido de entre los 14 a 25 años. Con información de Erika Morales, se espera la visita de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Dinora Blanca Guerra Garza, quien estará realizando una visita de trabajo para ver el funcionamiento de esta dependencia a nivel local, así como la entrega de los apoyos electrónicos para las personas que se les entregan despensas. Indicó que junto con el presidente vendrá a hacer entrega y constatar la entrega de uniformes y que ningún alumno se quede sin él para lo que será el próximo ciclo escolar 2011-2012. Continuando con información de mi compañero Víctor Quintero, una vez que concluya la contratación y capacitación de personal que elaborará en las instalaciones en el mes de agosto será reinaugurada la alberca semiolímpica del Instituto Mexicano del Seguro Social. El subdelegado administrativo Fernando Galindo Somers reportó que los trabajos de construcción y remodelación han concluido con una inversión superior a los 12 millones de pesos, después de haber iniciado los trabajos desde el año pasado. Esta obra incluye la construcción de la alberca de 12.50 de ancho por 25 metros de largo, un chapotadero, gimnasios, baños, vestidores y una cancha de usos múltiples. Estimó que de acuerdo con los tiempos de la Jefatura Delegación de Prestaciones Económicas y Sociales, para agosto la alberca ofrecerá servicio a la población, derecho habiente y público en general, la cual será inaugurada por el delegado estatal y quedará a cargo del Centro de Seguridad Social. Antes de continuar, los quiero invitar a que formen parte de toda la programación de Líder TV. No se pierdan hoy en Punto de las 5 de la tarde, el programa Ángulo, con la conducción de mi compañero Diego Reyes, quien tendrá como invitado a Germán Barrientos. Él es un entrenador de boxeo y es un pionero en esta ciudad, en esta área. Este y el resto de nuestros programas nos podrá ver a través de nuestro canal InYouStream, el cual es Líder Informativo TV, o bien a través de nuestra página de internet www.líderinformativo.com. Pasamos ahora a la información estatal. El gobernador Egidio Torrecantú participará y reafirmará su compromiso de seguir contribuyendo desde el ámbito de su competencia en favor de la seguridad de los tamaulipecos y los mexicanos. Este lunes 11 de julio en la Convención Nacional de Seguridad Pública, que organiza la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua. El encuentro de trabajo es convocado por el gobernador de Chihuahua, César Duarte, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y representa la primera ocasión que los mandatarios estatales se reunirán exclusivamente para tratar asuntos de esta índole. En otro tipo de información, la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, Mónica González García, anunció que el gobierno de Egidio Torrecantú busca consolidar el crecimiento económico regional con alianzas con San Luis Potosí y Veracruz, a efecto de emprender proyectos de infraestructura carretera y ferroviara en la zona de Tampico, Madero y Altamira. En reunión con socios del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, González García, dijo que la CEDED ya tiene en agenda la promoción de las carreteras de Tampico, Tamaulipas a Tuxpan, Veracruz, así como a la Huasteca Potosina, entre las estrategias para reforzar la competitividad de la región. Con el mismo objetivo, también se busca la ampliación de la red ferroviaria entre San Luis Potosí y los puertos de Tampico y Altamira. En las noticias del acontecer nacional, los remanes del huracán Calvin, que de manera paulatina se aleja, dejaron de afectar al país, aunque una línea de convergencia y una zona de inestabilidad provocarán lluvias muy fuertes y periodos de chubascos en algunas regiones del territorio, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su aviso de ciclón tropical más reciente, el organismo precisó que la baja presión remanente de Calvin se encontraba la mañana de ayer domingo a 675 kilómetros al sureste del Cabo San Lucas, Baja California, y a 320 al oeste suroeste de la Isla del Socorro en Colima. Se prevén intervalos de chubascos con tormentas muy fuertes en Chiapas, Colima, el Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tlaxcala. En otras noticias, ayer por la mañana le fue entregada la constancia de mayoría al candidato electo Rubén Moreira, que lo acredita como gobernador electo de Coahuila para el periodo 2011-2017, tras haber obtenido el triunfo por 721.289 votos en la pasada jornada electoral del 3 de julio. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, entregó la constancia durante la sesión del Consejo General, donde se dio el cómputo estatal de la elección de gobernador, al igual que el cómputo estatal de la elección de diputados y asignación de diputados de representación proporcional. En la información internacional, el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia informó que se desconoce la suerte de cerca de un centenar de personas que se hallaban en el Bulgaria, el barco de pasajeros que naufragó ayer en el río Volga. Según los últimos datos facilitados por ese departamento, a bordo del barco había 182 personas, una de las cuales murió y otras 84 ya fueron rescatadas. Sin embargo, un portavoz de la Fiscalía de Tatarstán, la República Rusa, donde se produjo el naufragio, indicó que se ha hallado un segundo cadáver, aunque no ofreció más detalles. A bordo del Bulgaria había 125 pasajeros, 22 tripulantes y 35 miembros del personal de servicio. En otro tipo de información, el cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado el sábado a tiros por unos desconocidos en la capital guatemalteca, cuando se dirigía hacia el aeropuerto internacional La Aurora, en el sur de la ciudad de Guatemala. Un portavoz de la Policía Nacional Civil dijo a los periodistas que el artista de 74 años, quien esta semana ofreció un concierto en la capital guatemalteca, murió como consecuencia de varios disparos. Sin duda alguna es una gran pérdida, pero siempre será recordado por su gran filosofía de vida. Para continuar, vamos con Damiana Viña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damian. Muchas gracias Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo. Hoy 11 de julio comenzamos la información meteorológica iniciando la semana con una temperatura máxima de 41 grados centígrados. La mínima será de 26 grados centígrados. Estos valores en escala Fahrenheit se presentarán de 106 a 79 grados Fahrenheit. Las condiciones de cielo se presentan algunas lluvias en forma de tormentas aisladas con hasta un 30% de probabilidades para esta tarde. Por la noche se espera un cielo parcialmente nublado, sin embargo, continúan las probabilidades de que caigan algunas precipitaciones de hasta un 20%. Es todo por hoy en la información del clima. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias Damian por toda tu información. Ahora vamos con Diego Reyes, quien nos dará a conocer la información deportiva del día de hoy. Así es Nadia. En información deportiva local te comento que lo más destacado de este fin de semana fue que por segunda temporada consecutiva los Bravos de Nuevo Laredo en su categoría sub-20 se adjudicaron el campeonato de la Liga Nacional Juvenil de la Federación Mexicana de Fútbol en el torneo clausura 2011. Con esto, el jugador Mauricio Moreno, el noraredense, se adjudicó el campeonato de goleo individual con 11 goles. Por lo tanto, el conjunto Bravos de esta categoría viajará el próximo mes de agosto a Saltillo, Coahuila, para efectuar el torneo nacional. Más datos relevantes de esta noticia podrás encontrarlas hoy en tu matutino líder informativo. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo Nadia. Muchas gracias Diego por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con la información del día de hoy. Yo los espero mañana con las noticias más precisas y oportunas. Hasta la próxima.